¡Tacatá! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieces la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Romano esa fiesta, taca-ta Oye, pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que que basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieces la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Moje tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el volumen de ta-ka-ta Move tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta Hacete el ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta 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 Gracias por ver el video.